¿Qué tal amigas y amigos? Nuevamente aquí en el canal de Grandes Trofeos, nuevamente para disfrutar una de nuestras cacerías. Y pues bueno, ya saben que si nos quieren apoyar, todo lo que tienen que hacer es regalarnos un like, poner por ahí algún comentario, suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguna de nuestras cacerías, así como seguirnos en nuestras redes como Facebook, como Instagram. Pueden entrar a nuestra página de internet www.grandestrofeos.mx y ahí encontrarán toda la información para cazar con nosotros y para seguirnos. Hoy les tengo unas cacerías de especies exóticas, de estos animales que se pueden cazar todo el año. Ya sabes que con Grandes Trofeos te podemos llevar a cazar a diferentes lugares y a cazar los más Grandes Trofeos. Disfruten de este video. ¡Ay caray, no puede ser! ¡Solididades! ¿A dónde le tiraste? ¿A dónde le tiraste? A dónde le debe ser güey. ¿Estaba bueno? Sí. ¡Qué bárbaro, qué tiro! ¡Qué buen tiro, compadre! ¡Tú pues! ¡Tú pues! ¡Y sin más poste! ¡Tú esperas! ¡Tú esperas! ¡Tú esperas! ¡Tú esperas! ¡Tú esperas que tienes poco! ¡No! 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 Señor, muchas, muchas felicidades. Qué buen Nilan te estás llevando Están los cuernos bastante largos Está grueso Está muy bonito, la piel está preciosa Las rayas, pero sobre todo En especial No me había tocado a mí filmar un Nilan Que cayera en sus huellas Le diste el tiro En el mero hombro que en qué calibre tiraste Con 270 ¿Cuántos granos? Con 180 granos Un 270 en el mero hombro Ya lo vieron ustedes, cayó en sus huellas Estamos ya filmando Ahorita ya nos cayó la noche Porque esperamos a que el animal terminara Y aquí lo tenemos Es un gran trofeo Aquí Carlos Montelongo Había cazado un Blackbock bastante grande Andaba solo ahí en un espiadero No lo pudimos filmar, pero pues muchas felicidades Muy buen Blackbock Muy grande el Blackbock Ya están viendo ustedes las fotos de este hermoso animal Y aquí tenemos tu Nilan ¿Cómo se sienten? ¿Cómo hemos andado de cacería? Muy bien Bien contentos, bien contentos Muchas gracias No hombre, qué bueno Me da gusto que andan contentos Hemos visto muchos animales Bien emocionados con esto Bien emocionados ¿Qué tal son de ladinos y matreros los Island? Sí, pues nada fácil La verdad yo los había visto Tuve la oportunidad de verlos ayer en la tarde cuando llegamos Relativamente cerca la primer tarde Pero no había ninguno de buen tamaño Y bueno, pues nos tomó día y medio para encontrarnos este Este que estaba bastante bueno Y por gracias a Dios se dio, ¿no? Y que se hiciera el tiro todo el día buscándolos Y por fin lo tienes Es una muy bonita cacería Es una muy buena experiencia Quiero invitarlos a todos ustedes Es una excelente pieza Te felicito Gracias Excelente Todavía nos faltan algunas cacerías que hacer Y pues bueno amigos Aquí seguimos dando lo mejor En grandes trofeos Pues seguimos produciendo grandes trofeos Y todavía hay un más Hay más todavía Ya por ahí el asador ya está funcionando Y pues al parecer Jorge Hernández el Venado Nos tiene preparado una muy buena cena Esperemos que sí Vamos a ver qué tal les fue a ellos Y excelente Pues vamos a seguir cazando Vamos al rato amigos Permítanme un momento Solo para aprovechar Y darles las gracias A Forrajer y Lizondo Forrajer y Lizondo Que ha sido uno de nuestros Más constantes patrocinadores La verdad siempre ha creído en nosotros Y siempre hemos también nosotros Creído en Forrajer y Lizondo Ellos venden los mejores alimentos para fauna Los mejores alimentos para animales de granja Y sobre todo Venden el maíz virginiano Con olor a manzana Que atrae a todos los colablanca De toda la región Así que si tú quieres cazar grandes trofeos Esta temporada Pues recuerda usar los alimentos Para fauna de Forrajer y Lizondo Y sobre todo El maíz virginiano Con olor a manzana Y vas a tener a todos los venados Desde los alrededores en tu rancho Ya estamos listos ¡Sos son los niños! Los caminos se des 1983 ¡Sos son los niños! Son los niños Está así Más en tratamiento Con ombros Son los niños No son los niños Cuando y Bueno, vamos a ver si vemos alguna otra cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y traemos las puntas Las puntas G5, las Montec De 100 granos Más o menos yo le calculo A lo mejor la pulgada Uno y cuarto Uno y cuarto No es una punta muy ancha A lo mejor por eso no tiró tanta sangre Pero si le permitió tener mayor penetración Pues Andrés como te sientes Muy bien Cuando nos va a tocar tenerte cazando en el programa Mañana Muy bien Pues bueno, muchas felicidades Pepino De verdad, un saludo a toda la raza de Victoria Que la verdad tenemos muy buenos amigos allá Muchas gracias Y pues aquí seguimos en Grandes Trofeos Pues espero que les hayan gustado estas cacerías Y antes de despedirnos recuerden Que en Grandes Trofeos somos tu puerta Para llevarte a cazar a todo el mundo Tenemos cacerías en México De exóticos, cacerías de otras especies Cacerías en Canadá, cacerías en África Cacerías en Europa En fin, para que vivas Tu próxima aventura de cacería Pues comunícate con nosotros Y también no te olvides Suscribirte a nuestro canal de Grandes Trofeos Para que no te pierdas nunca Alguna de nuestras cacerías Nos vemos la próxima aquí en Grandes Trofeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!